Columnas políticas del martes 12 de marzo del 2024. Templo Mayor de Reforma. Algo definitivamente no cuadra. Tanto AMLO como la Fiscalía General de la República aseguraron que el asesinato del normalista Yanqui Cotan Gómez en Chilpancingo fue un acto de abuso de poder de policías estatales. Eso deja en evidencia la versión tanto del Secretario de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera y el del gobierno Ludwig Marcial Reynoso, quienes insistieron en que los normalistas eran delincuentes porque iban en un carro con reporte de robo y además estaban armados. Ninguna de las dos cosas fue comprobada. Además del castigo de los policías implicados en el homicidio, los funcionarios tendrían que renunciar y ser llevados a proceso por omisión y encubrimiento, ¿no? Digo. Confidencial del financiero. La crisis hídrica es algo que a estas alturas ya es difícil de ocultar, aunque el gobierno capitalino insiste en minimizarla y decir que es un invento. A lo mejor si en su casa no tiene agua, es un invento de la oposición. En fin, quizás sabiendo que su propuesta será rechazada porque priva el contexto electoral, el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, no quiso autolimitarse y planteó un plan coordinado para resolver el desabasto. Exhortó a que el gobierno central dote de pipas de agua a las alcaldías capitalinas y éstas se comprometan a poner en marcha una logística eficiente para la distribución de líquido. Difícil se ve que sea retomada, pero la propuesta ahí está y no es mala, pero falta que se la prueben. Bajo reserva de El Universal. Nos dicen que para la conferencia del Episcopado Mexicano no solo fue difícil que acudieran las dos candidatas y el candidato presidencial a firmar el Compromiso por la Paz, promovido por la Iglesia Católica. También tuvieron que hacer malabares para que los tres no fueran a coincidir al mismo tiempo en el Centro Cultural Universitario. La participación de los aspirantes presidenciales fue programada de manera escalonada, de forma que antes de que llegara Xochitl ya se hubiera retirado del recinto Jorge Álvarez Maines y antes de que arribara Claudia Sheinbaum para que ya no estuviera la candidata opositora en las instalaciones. Quienes sí coincidieron y hasta platicaron civilizadamente fueron los integrantes de los equipos de los candidatos. Ahí se vio al morenista Ricardo Monreal y al panista Jorge Romero, el dirigente de Morena Mario Delgado que interrumpió una llamada telefónica en su celular para saludar a Jesús Zambrano, quien de salida comentó que lo cortés no quita lo valiente. Ahora, chismecito, los que nuevamente no se saludaron fueron los morenistas y candidatos al Senado Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. El excanciller jalaba reflectores, cámaras y micrófonos, mientras el exsecretario de gobernación sólo lo veía de lejitos. Aunque la reunión fue convocada por religiosos, pues tampoco se esperaban milagros, ¿no? Estas fueron las columnas políticas de hoy.